Curiosidades y más presenta Lucero reveló que sufrió una gran pérdida cuando estaba embarazada de su hijo José Manuel. Todos sabemos que para la cantante y actriz Lucero sus hijos son lo más importante en su vida y es que en una entrevista que le dio al periodista español Alberto Peláez para su programa En la Cama Con, en esta ocasión la ex de Manuel Mijares abrió su corazón y es que el periodista que cuenta con más de 40 años en el medio empezó su programa hablando de que uno de los géneros que le ha gustado más de su carrera es la de la entrevista, por lo cual empezó este programa al cual lo llamó poco ortodoxo porque es en una cama. Además agregó que él quería que el programa que empezó el día de hoy 2 de abril lo amadrinara una persona que él quiere mucho y es nada más y nada menos que la actriz y cantante mexicana Lucero, por lo cual el periodista se deshizo en halagos para la ex de Manuel Mijares. La cantante con su sentido del humor le respondió, pues gracias por estar en la cama conmigo, que es algo atípico. Pues gracias por estar en la cama conmigo, que es algo típico. Y es que la cantante Lucero reveló que ha sufrido pocas pérdidas de seres queridos, una fue de su abuela materna y la segunda fue de su papá, así lo contó. En mi vida he tenido pocas pérdidas, pero han sido importantes. La primera fue mi abuela materna, que yo amé muchísimo. Para mí fue muy triste y sí, es algo como que te vas a dormir y si eres creyente, rezas y le pides a Dios que tu abuela esté bien. Y comentó, Porque además yo quería que conociera al bebé, lo cual lo dijo con una profunda tristeza. No, no se dio, pero bueno, al final, al final creo yo que también, como que la almohada, la cama, absorben un poco de tus sentimientos y las cosas que vives. Y agregó, La cama a veces es un lugar como muy de uno y donde se comparten a veces energías. Si tienes un esposo o una esposa, pues se comparten muchas energías, ¿eh? Concluyó Lucero. Recordemos que según indicó Alberto Martínez, amigo de la familia, el padre de la cantante y actriz Lucero falleció un sábado 21 de julio a las 18.30 horas del año 2001, a causa de un paro cardíaco provocado por una mal de arritmias coronarias que padecía desde hace 15 días y el deceso tuvo lugar en las instalaciones del hospital ABC. También comentó que Lucero, quien tenía un embarazo de cuatro meses, se encontraba triste pero tranquila y siempre acompañada de su esposo en ese entonces, el también cantante Manuel Mijares, y de su madre y representante Lucero León. ¿Y tú qué opinas de lo que vivió Lucero durante su embarazo? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.